Martes de la semana 33 del Tiempo Ordinario, Semana 1 del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribab, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Al canto de los gallos viene la aurora, los temores se alejan como las sombras. Dios, Padre nuestro, en tu nombre dormimos y amanecemos. Como luz nos visitas, Rey de los hombres, como amor que vigila siempre de noche. Cuando el que duerme, bajo el signo del sueño, prueba la muerte. Del sueño del pecado nos resucitas, y es señal de tu gracia la luz amiga. Dios que nos velas, Tú nos sacas por gracia de las tinieblas. Gloria al Padre, y al Hijo, gloria al Espíritu, al que es paz, luz y vida, al Uno y Trino. Gloria a su nombre, y al misterio divino, que nos lo esconde. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios, que vive eternamente, y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os congregará de entre todas las naciones por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos pecadores, obrad rectamente en su presencia, quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncien todos los pueblos sus maravillas y alábenle sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arba de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando vuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada, observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el Rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo, con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor merece la alabanza de los buenos. De la carta a los romanos. Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día con dignidad. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi Alcázar, mi libertador, en que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, el rey antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas dejadas allí por Alejandro, el Filipo, rey de Macedonia, que había sido el primer rey de Grecia. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia apesadumbrado. Entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judá había fracasado. Lisías, que había ido como caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo. Los judíos, sintiéndose fuertes con las armas y pertrechos, y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado el aras acrílega construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes y lo mismo en Betsur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó, de tal forma que cayó en cama con una gran depresión porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días cada vez más deprimido. Pensó que se moría, llamó a todos sus grandes y les dijo, El sueño ha oído de mis ojos, me siento abrumado de pena y me digo, ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo, feliz y querido cuando era poderoso. Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando el ajuar de plata y oro que había allí y enviando gente que exterminase a los habitantes de Judá sin motivo. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera. Llamó a Filipo, un grande del reino, y lo puso al frente de todo el imperio. Le dio su corona, su manto real y el anillo, encargándole la educación de su hijo Antíoco y de prepararlo para reinar. El rey Antíoco murió allí el año 149. Cuando Lisías se enteró de la muerte del rey, alzó por rey a su hijo Antíoco, criado por él de pequeño y le dio el sobrenombre de Eupator. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Porque todo aquel que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Del tratado de Teodoreto de Ciro, obispo sobre la encarnación del Señor. Los sufrimientos de nuestro Salvador son nuestra medicina. Es lo que enseña el profeta cuando dice Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue herido por nuestras rebeldías, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. todos derrábamos como ovejas. Por esto, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Y del mismo modo que el pastor, cuando vea sus ovejas dispersas, toma una de ellas y la conduce donde quiere, arrastrando así a las demás en pos de ella, así también la palabra de Dios, viendo al género humano descarriado, tomó la naturaleza de esclavo uniéndose a ella y de esta manera hizo que volviesen a Él todos los hombres y condujo a los pastos divinos a los que andaban por lugares peligrosos, expuestos a la rapacidad de los lobos. Por esto, nuestro Salvador asumió nuestra naturaleza. Por esto, Cristo el Señor aceptó la pasión salvadora, se entregó a la muerte y fue sepultado para sacarnos de aquella antigua tiranía y darnos la promesa de la incorrupción a nosotros que estábamos sujetos a la corrupción. En efecto, al restaurar por su resurrección el templo destruido de su cuerpo, manifestó a los muertos y a los que esperaban su resurrección la veracidad y firmeza de sus promesas. Pues del mismo modo, dice, que la naturaleza que tomé de vosotros por su unión con la divinidad que habita en ella alcanzó la resurrección y libre de la corrupción y del sufrimiento pasó al estado de incorruptibilidad e inmortalidad, así también vosotros seréis liberados de la dura esclavitud de la muerte y dejada la corrupción y el sufrimiento seréis revestidos de impasibilidad. Por este motivo también comunicó a todos los hombres por medio de los apóstoles el don del bautismo, ya que les dijo id y sed los maestros de todas las naciones, bautizadlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un símbolo y semejanza de la muerte del Señor, pues como dice San Pablo, si hemos sido injertados vitalmente en Cristo por la imagen de su muerte, también lo estaremos por la imagen de su resurrección. Del tratado de Teodoreto de Ciro, obispo, sobre la encarnación del Señor. Yo doy mi vida por mis ovejas, nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. He abandonado mi casa e entregado mi vida en manos de sus enemigos, nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. del Evangelio según San Lucas. Entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía, pues la gente se lo impedía. se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo, Saqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban, ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraudea a alguien, le devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según había predicho por boca de sus santos profetas. bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Has realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según había predicho por boca de sus santos profetas. Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el Pontífice de nuestra fe, y supliquemosle diciendo, Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Escucha, Señor, nuestra oración matutina y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón para que habiendo sido iluminados por tu claridad no andemos nunca tras las obras de las tinieblas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.